Camilo se unió a J.P. Saxe para lanzar es algo de lo que estoy muy orgulloso. El cantante colombiano Camilo se une al canadiense J.P. Saxe, nominado al Grammy Multiplatino para el lanzamiento del nuevo tema y video moderación, publicado a través de Arista Récordas. El video fue dirigido por los artistas venezolanos y colaboradores frecuentes de J.P. Saxe. Eva Luna Montaner y Ricky Montaner, este último miembro del Duhmau y Ricky. Camilo es uno de mis artistas favoritos en la Tierra y mi hermano. Hacer esta canción juntos es un sueño y estoy agradecido de poder cantar una canción que amo con un ser humano que amo. Ha sido una colaboración familiar con Eva Luna Montaner y Ricky Montaner, esposa y cuñado de Camilo. Respectivamente, dirigiendo el video, destacó el artista canadiense. Estaré muy feliz de poder interpretar esta canción con Camilo por el resto de mi vida. Dijo el cantante, que saltó a la fama con el tema If The World Wascending, 2019. Camilo señaló por su parte que J.P. Saxe, durante mucho tiempo, ha sido uno de sus cantautores favoritos. Estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de sentarnos y escribir esta canción juntos. Es algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar para compartir este tema. Una cosa que J.P. y yo tenemos en común es que no nos gusta la gente que ama con moderación, subrayó el colombiano. Desde el pasado septiembre y antes de moderación, J.P. Saxe había lanzado dos sencillos. When You Think Of Me y The Gold Parts, ambos escritos por él con el productor Malai, Frank O'Shan, Lorde, ganador del premio Grammy. El mes pasado interpretó The Gold Parts en el programa Today's Show The Never Grand C. J.P. Saxe, tras el éxito de su álbum Revelación de 2021, Dangerous Levels of Introspection. Realizó varios conciertos el pasado verano junto a Alicia Keys y Levi's Capaldi. J.P. Saxe anunció recientemente que compartirá escenario con el artista estadounidense John Mayer en fechas seleccionadas de su esperada gira solo en marzo. Incluido un espectáculo en su ciudad natal en Toronto, Canadá. El cantante canadiense actuará durante el próximo mes en Nueva Jersey, 11 de marzo. Boston, 13 de marzo, Nueva York, 15 de marzo, Pennsylvania, 18 de marzo, Toronto, 20 de marzo, y Detroit, 22 de marzo. En septiembre de 2022, Camilo su tercer álbum de estudio, titulado De Adentro Pa' Afuera. Que cuenta con estelares colaboraciones de artistas como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Eva Luna Montaner, Grupo Firme, Miquet Towers y Nicky Nicole. Según un comunicado enviado por su disquera, se trata del catálogo más personal del artista. Ya que plasma inmortaliza un momento de sentimientos que se despertaron en su interior con la llegada de su primogénita, Índigo. Camilo, por su lado, agregó, es una bitácora de las cosas valiosas que están dentro de mí y salen para afuera para compartirlo. Un trabajo que busca celebrar un nuevo capítulo en su historia y explorar todos los rincones de esa diversidad interna que posee y comparte genuinamente con la tribu, como llama a su grupo de seguidores. Cierra interrogación con información de E.F. Entendí esa referencia. E.R. 5X-01 Harry y Meghan, el chisme real nos da vida. Volvimos. Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Mark le cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? La familia real es racista. Laura Massifuén y Lucía Varga analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha. ¡Gracias! ¡Gracias!